Muy buenas noches a toda la familia boliviana. Les habla el doctor Virgilio Prieto Barrón, jefe de la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud. Hoy viernes 17 de julio, compartimos con ustedes el reporte número 124 del Ministerio de Salud con relación a la situación del COVID-19 en el país, con datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica hasta horas 20.30. Reportamos hoy 1.946 nuevos casos positivos que corresponden a 1.245 Santa Cruz, 233 La Paz, 155 Tarija, 119 Cochabamba, 96 Oruro, 46 Chukisaca, 26 Potosí, 14 Beni y 12 Pando. Con estos datos, el total acumulado asciende a 56.102 casos distribuidos de la siguiente manera. Beni, 5040 Chukisaca, 1536 Cochabamba, 6045 La Paz, 8209 Oruro, 2112 Pando, 1057 Potosí, 1086 Santa Cruz, 28.989 Tarija, 2028 Registramos un total de 58.08. Registramos un total de 58.080 casos descartados que corresponden a en la Lombard 65 fallecimientos hoy, 17 en Santa Cruz, 16 Cochabamba, 10 La Paz, 9 Oruro, 4 Beni, 4 Pando, 2 Chuquisaca, 2 Tarija y 1 Potosí, haciendo un total acumulado de 2.049. Por otra parte, contabilizamos en total 17.882 pacientes recuperados a nivel nacional. Beni, 202, Chuquisaca, 94, Cochabamba, 986, La Paz, 704, Oruro, 310, Pando, 57, Potosí, 99, Santa Cruz, 15.352, Tarija, 78. Los casos sospechosos suman hoy 5.822, mismos que en las próximas horas serán confirmados o descartados por el laboratorio. A continuación, mostraremos a ustedes unos cuadros que reflejan el comportamiento de la epidemia en nuestro territorio. Bolivia ha estado reportando más de 1.000 casos por día en el último tiempo, alcanzando cifras entre los 1.200 y 1.600 casos. De esta manera, hay en promedio 50 fallecidos por día, lo que muestra una tasa de letalidad de 4.2% a nivel nacional. Entonces, tenemos en el primer gráfico cómo se van incrementando los casos en la línea roja y la ocurrencia por día en verde. Asimismo, la mortalidad día por día en la línea negra y en color naranja los casos día por día. El Departamento de la Paz registra de 300 a 400 casos por día y en promedio fallecen entre 6 y 8 personas, lo que registra una tasa de letalidad de 2% por día. Vemos acá entonces en color verde la ocurrencia de casos en el departamento y la línea roja, que es la línea de tendencia. Y asimismo, la cantidad de fallecimientos por día. Santa Cruz presenta una cantidad de casos de entre 600 a 700 por día y en promedio de 20 a 25 fallecimientos. Tendencia que ha estado manteniéndose, por lo que consideramos que podría estar en la meseta o llegando a la meseta de contagio. Vemos en la curva entonces cómo la curva un poco va ya tendiendo hacia una meseta, que podría anunciarnos que estamos próximos al descenso y su tasa de letalidad en promedio es de 3.3%. En Cochabamba se diagnostican casos entre 150 y 200 por día, con una mortalidad de 15 a 20 casos, lo que hace una tasa de letalidad de 10%, siendo uno de los departamentos con la mayor tasa de letalidad por día. Vemos entonces en color verde la ocurrencia de casos por día y en la línea roja la tendencia marcadamente ascendente, así como en el otro cuadro el gráfico de fallecimientos por día, que nos muestra un ascenso muy importante. En general, la incidencia acumulada de COVID es de 466 contagiados por cada 100.000 personas y los departamentos de Beni, Santa Cruz y Pando actualmente tienen las incidencias acumuladas más altas. Por otra parte, la tasa de letalidad acumulada en Bolivia es de 3.7 por cada 100 enfermos, lo que quiere decir que de 100 enfermos fallecen casi 4 personas y de cada 100.000 habitantes estamos casi con 500 casos cada día. Siendo Pando, Cochabamba, Oruri y Beni los departamentos con la mayor tasa acumulada en la región. Vemos entonces en el gráfico en color rojo la incidencia donde están los departamentos de Beni, Santa Cruz y Pando que es el número de casos acumulados y en azul vemos los casos de fallecimientos acumulados donde la tasa más alta la tiene Pando y le sigue Cochabamba y Oruro. La más baja en este momento la tiene La Paz y Santa Cruz y Tarija le siguen en órdenes. En resumen observamos que la mayor cantidad de casos confirmados están en cuatro departamentos La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Beni. Destaca que Santa Cruz es el departamento con mayor cantidad de pacientes recuperados y los departamentos con mayor tasa de letalidad son Cochabamba, Oruri y Pando. Por la tasa de incremento los departamentos que más están siendo afectados actualmente son La Paz y Cochabamba, sin embargo los otros departamentos tienen varios días de laboratorios acumulados que no se están procesando. En resumen podemos decir que al momento la tasa de recuperación está superando los casos nuevos, es decir la incidencia sobre todo en Santa Cruz. En este gráfico quiero mostrar yo, en el día cero sería cuando se nos presenta un caso sospechoso y si haya tenido contacto con otras personas, vemos hasta el día cinco que estas personas son asintomáticas y no está el virus, no se lo puede obtener porque está dentro de las células, quiere decir que si tomamos muestras en este día nos va a dar falso negativo. Después del día cinco, que sería el periodo de incubación, acá empieza ya la fiebre y ya puede aislarse el virus y desde el día siete empiezan a aparecer los anticuerpos, como vemos IgM y del día catorce los anticuerpos IgG. Los anticuerpos IgM nos dicen que hay una infección activa y los IgG que aquello está pasando y estos se van a mantener por lo menos hasta el día 25. Es por eso que a partir del día 21, que es el periodo máximo de transmisión, se puede dar de alta a los pacientes y eso es lo que en sí se está haciendo y se va a aliviar la carga que tienen los hospitales, los centros de recuperación, haciendo un efectivo giro cama que permitirá contar con un mayor tratamiento y mayor recuperación de pacientes. Y estamos a la población cumplir las medidas que habíamos dicho y que no se cumplen. Se había mencionado que no salgan a las calles las personas mayores de 60 años, las personas que tienen enfermedades de base, las mujeres embarazadas, las mujeres que tienen niños, los menores de 18 años, es decir, una serie de restricciones adecuadas que se han cumplido en principio pero que ahora han tenido de tener vigencia. Les exhortamos entonces personas mayores, personas con enfermedades de base, personas embarazadas, personas que tienen niños y otros, por favor, no salgan a las calles. Es posible ahora que todas las familias entiendan que estamos en un riesgo muy alto, la cantidad de casos se está elevando mucho pero tenemos una alta esperanza en los casos recuperados y en la posibilidad que ahora hay tratamientos y que posiblemente en un corto periodo tengamos una vacuna que nuestra ministra de Relaciones Exteriores nos ha anunciado con tanta alegría y que nos da mucha esperanza. Dios bendiga Bolivia.